Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Aquí Weasel y bienvenidos a un nuevo episodio de la guía de los códigos QR en Watch Dogs. Bueno, para poder encontrar el siguiente código que les voy a mostrar, hay que localizar esta posición del mapa. Es cerca de un puente, bueno, sería un río, un lago, que cruza directo a las otras ciudades. Bueno, para poder llegar al código que vamos a buscar a continuación, hay que conseguir una lancha, ya que es la única forma de poder llegar a ese lado. Y bueno, hay que conseguir la lancha y pasamos por estos, no sé cómo se llaman, pero serían el segundo, porque en el primero no hay nada y van a perder solamente su tiempo. Y bueno, como podrán ver, ahí está la cámara. Y lo único que hay que hacer es, si quieren salirse o de la misma lancha hackearlo, yo me salí porque no podía y bueno, analicemos el código. El código se fabrica con las mismas materias primas, pero el planeta pronto se quedará sin ellas. Ya hemos agotado la mitad de nuestros suministros en los últimos 10 años, y la producción no deja de aumentar. Los gobiernos declaran guerras abiertas y encubiertas por controlar las últimas piezas. ¿Quién tendrá más juguetes al final de la partida? ¿Quién financia esas guerras? ¿Quién se cobra a todos los flores? La respuesta es sencilla Saca tu teléfono del bolsillo Y mira el logodigo Bueno gente, ese ha sido el primer código y pasamos al siguiente Bueno, para encontrar el siguiente código Hay que localizarse en esta posición del mapa Bueno, para poder encontrar el código Lo único que hay que hacer es pasar estas casas de ricos Mansiones o como se vea No sé si son casas o mansiones Bueno, por aquí va a haber dos callejones Pero ese en el primero, en el de la izquierda Yo no sé por qué me pasé de la derecha Si se supone que ya sabía cómo, pero me confundí Y bueno, hay que agarrar la cámara que se encuentra mero mero en la esquina La de aquí arriba Y bueno, así podemos ver muy bien el código Y bueno, pasaremos a analizarlo Nos encanta tu nueva foto de perfil Bonito peinado Felicidades por el trabajo Un aumento del 25% Fantástico Te mereces esa tele de alta definición Hemos visto tu cambio de estado Nos alegramos de que hayas encontrado a tu alma gemela Tu hija crecerá rápido Llamas sola a la escuela Es cruce del foto Nos suena a ese sitio Es un barrio seguro No hace falta cerrar con llave Despierta Deja de preparar tu propia tragedia Bueno, acabamos de escuchar el segundo código Y bueno, pasemos al siguiente Bueno, para encontrar el último código del episodio de hoy Lo único que hay que hacer es localizar esta posición del mapa Bueno, para poder encontrar este código Hay que cruzar el puente Ya que en sí es la única forma de hacerlo A veces puede costar trabajo Ya que volteas alrededor Y no encuentras ni una cámara Pero en sí solamente cruzar el puente Y es uno de los códigos más fáciles Si es que sabes cómo hacerlo Bueno, para... Bueno, pasaremos a analizar la cámara Y así podemos escuchar muy bien el... El... ¿Cómo se dice? El audio del código QR Nos informan de que la organización tenía conexiones a escala global Se han hecho numerosos arrestos Incluyendo a dos... ¿Qué por qué nuestras máscaras? ¿Y por qué las suyas? Que cagan los abogados y las conexiones gubernamentales Y bajaremos nuestras capuchas Señalan a Exek Dicen que sos el hombre del saco Mientras buscan en tu armario No queremos ser tus amigos Queremos que encindas la linterna Que mires bajo la cama Porque los monstruos existen Y estás buscándolos en el lugar equivocado Bueno gente Este ha sido el episodio de hoy Espero que les haya gustado mucho Ya saben Si les gustó Denle like Comenten Suscríbanse Ya que eso ayuna mucho al canal Y bueno Eso sería todo por hoy Espero que les haya gustado el video de hoy Cuídense mucho Nos vemos después Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!